Tres personas recluidas en el calabozo de la comisaría de Cacupé se fugaron, cortando un barrote presumiblemente con una sierra. Los demás recluidos felices por la fuga, puesto que tanto Francisco Vallejos, como Michel Acosta y Blas Areco, eran presos muy violentos y amenazaban con armas blancas a sus compañeros de calabozo. Lo curioso es que en la tarde de ayer, ante la presión de que habría fuga, policías habrían realizado un exhaustivo control en el calabozo y no encontraron absolutamente nada. Cerca de medianoche ya los tres presos se habían fugado. Viendo cualquier eventualidad, esta tarde se hizo nada, pero no se encontró ninguna anormalidad. ¿Las personas son bastante peligrosas? Uno tiene antecedentes por homicidio, el otro cuenta por robo agravado, y el otro también por robo agravado. Sí, Francisco Vallejo Ortega, Michel Omar Acosta y Blas Aníbal Areco. ¿Sabe que excluciantes a cual lo que fugaba, se andaba y venía completamente? Exactamente. No, no. No, no. No, no. No. ¿Qué pasa? ¿La policía especializada de los que se la libertad de la...? Ya realizamos temprano a los abogados y eso para que vengan a los a revisar y... ...vinían a revisar, pero no... ...no supimos nosotros de dónde es lo que iba a salir. Escuchamos rumores nada más que iban a salir y le avisaron a otro abogado y eso y vinieron a revisar, pero no se quedaron los de la guardia ahí todos los días. ¿Ustedes ya sabían de los antemano o no? Sí, ya los abogados y eso sabían todos ya.